Fue el insomnio y no la corrupción lo que motivó la cancelación del aeropuerto de Texcoco que nos costó 300 mil millones de dólares, más las pérdidas que tiene a diario el de Santa Lucía. Según contó él, me duele la cara de ser tan chueco, el dictamen de sus asesores de no cancelar el aeropuerto no lo dejó dormir, y en lugar de contar borreguitos como cualquiera, logró dormir cuando se le ocurrió que se contarían disquebotos en una consulta amañada. Esta señora tiene claro que si no fue la corrupción en el aeropuerto, tampoco es la austeridad lo que motiva desmantelar el INE, y si lo del aeropuerto no había modo de contenerlo, lo del INE sí lo puede hacer la Suprema Corte. Vamos todos a manifestarle a la Suprema que queremos un INE que funcione para que nuestro voto cuente. Todos a manifestarnos el próximo 26 de febrero. ¡Chau chau!